Hay primeros lugares que no da gusto ganar y ese es el que ocupamos en materia de nepotismo dentro del Poder Judicial Federal. Cuando se analiza el tema por circunstos en los estados, Guanajuato destaca. Este es un estudio que llevó a cabo la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, apoyado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y el cual encabezó Julio Ríos Figueroa. Bueno, encontró el estudio, el cual está disponible en línea, si usted entra al sitio de MCCI, que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, o lo busca en Google con este término, Mexicanos contra la Corrupción, encontrará este ensayo, un amplio ensayo que revisa además de forma gráfica, de forma muy amigable, cómo se comporta la situación de trabajo, el clima laboral, las relaciones entre los integrantes del Poder Judicial Federal, donde algo de lo que ya se tenía noticia, estos favores cruzados que se hacen entre sí, titulares de salas, para darle trabajo a parientes y amigos. Una definición muy clara en la ley, la definición de nepotismo. Carmen Pizano estudió el tema en el caso de Guanajuato, donde hay 69 familiares, por lo menos, de titulares de sala, de titulares de espacios judiciales, que también laboran, están en la nómina del Poder Judicial, con sueldos, por cierto, nada desdeñables. Y bueno, pues hoy le tocaba a Carmen ir a ver qué reacciones obtenía en uno de los poderes, pues más difíciles de reportear, más opacos, más cerrados. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, pues lamentablemente Guanajuato referente a nivel nacional, pero por el nepotismo que hay en el décimo sexto circuito que tiene su sede en Guanajuato. Y comentarte que son 69 familiares de titulares que trabajan en los distintos tribunales. Los titulares vamos a entenderlos como los jueces y magistrados, bueno, además de ministros de la Suprema Corte, en el caso del décimo sexto, pues estaríamos hablando de jueces y magistrados de circuito. Pero además también se detectaron 110 servidores públicos más dentro del Poder Judicial de la Federación que están por esta práctica de intercambio. El que ya mencionabas tú. Yo le doy chamba a tu hija y tú le das trabajo a mi esposa, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y aparentemente no hay nada malo porque tú no eres familiar de ella, yo no soy familiar tampoco de la gente que yo empleo, pero se hacen favores cruzados. Exactamente, exacto. Y eso es como la práctica más común en el Poder Judicial de la Federación, no solamente en el circuito de Guanajuato, sino en todo el país. Entonces, mira, comentarte que dentro de este estudio que tú ya lo comentabas, realizó Julio Ríos Figueroa, investigador del SIDE, se revisaron a 27.034 funcionarios, de los cuales 3.942 tienen al menos un familiar que están laborando en el Poder Judicial de la Federación, lo que representa el 15%. Pero cuando nos vamos a los titulares, es decir, jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos encontramos que de los 1.031 titulares, 525 tienen al menos un familiar. Es decir, el 51% de los titulares tienen a familiares y el 80% se enfoca principalmente en familiares con sanguíneos, que es el papá, la mamá, la hija, el hijo, bueno, familiares como directos, ¿no? Directos, sí. Ajá. Y el restante, el porcentaje restante. O el cónyuge, ¿no?, que también es muy directo. Ese es el, entra en el porcentaje restante, que es como del 20% aproximadamente. El cónyuge, la nuera, el yerno, este, ese tipo de familiares. Práctica más común por la línea directa. Y, pues, bueno, comentarte que Guanajuato también ocupa el octavo lugar a nivel nacional por estas redes de nepotismo que existen dentro del Poder Judicial de la Federación. Y, pues, bueno, es un estudio muy amplio, Arnoldo, donde, este, por ejemplo, previo a este estudio también se realizó, se realizaron otros donde expertos señalan, el 68% de los expertos y usuarios del Poder Judicial perciben como factor decisivo para la contratación y la promoción de los funcionarios que seas un familiar para que puedas, pues, obtener una plaza o poder ascender. Solo el 37% de las personas encuestadas consideraron que el factor decisivo para la contratación es el mérito o la carrera judicial. Este, es decir, si quieres tener un puesto en el Poder Judicial de la Federación, tendrás que tener un familiar ahí dentro porque, de lo contrario, es muy complicado. En el estudio que se hace, abarca que de 1995 al 2016 se abrieron, fueron 77, perdón, 79 convocatorias para concursar plaza, de las cuales 68 fueron cerradas. Esto que hace, pues, que limita a los participantes. No se puede ir por alguien externo o alguien externo no puede aspirar a un cargo en el Poder Judicial de la Federación, lo que propicia, pues, que sean los familiares los que sean contratados. En fin, bastantes datos muy interesantes, Arnoldo. El tema, Carmen, es que el estudio revela que es algo sistémico, que es una costumbre que se ha arraigado, que la impulsidad ha hecho que se vuelva algo normal, está normalizado. Bueno, pues, sí es una cuestión a llamar, para llamar la atención. Se había tocado muchas veces, pero no un estudio tan profundo como este, que sin duda tiene un antecedente en el que hizo el consejero Felipe Borrego hace un año aproximadamente, ¿no? Efectivamente, así es, Arnoldo. De hecho, hay parte de este estudio que hace el consejero, y bueno, pues, ahora lo amplía el investigador del CIDE. Y comentarte que dentro de esta revisión también se señala que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se habla de nepotismo. No existe en ninguna parte el nepotismo, contrario a otros países, por ejemplo, la legislación de España y de Colombia. Lo que sí es que en la Ley de Responsabilidades se señala como una falta el intercambio de favores para contratar a familiares. Pero por eso es que cuando un familiar es contratado en otro tribunal, tiene que dar vista al Consejo de la Judicatura, que finalmente es mero trámite, nada más para no echarse como la falta de la Ley de Responsabilidades Administrativas, porque como lo comentas, pues es una práctica común. Y, pues, bueno, hoy fuimos ahí al Poder Judicial de la Federación, a la sede del XVI Circuito de Guanajuato, intentando, pues, encontrar alguna postura, porque, bueno, pues Guanajuato, cuarto lugar a nivel nacional con el nepotismo, las redes de nepotismo que existen dentro de la institución. Y como tú comentabas, es complicadísimo entrar incluso al edificio y más aún poder acercarte a alguien que te pueda atender, ¿no? Pero finalmente hoy vivimos bastante accesibles tanto al personal de seguridad, que sí nos tuvo un ratito esperando, porque nos canalizaron con la coordinadora administrativa, que se llama María Cristina Zamora, y que estaba en una reunión, nos pidieron esperar un momento, finalmente nos recibió, pero solamente, ella solamente nos comentó que no podía darnos ninguna declaración, no podía emitir alguna postura, porque ella, como coordinadora administrativa, lo único que hace es pagar, pagar la nómina, y todos los procesos de selección y de asignación de plazas se hacen en oficinas centrales. Nos pidió que nos canalizarnos con el área de comunicación social del Poder Judicial de la Federación a las oficinas centrales, porque ella, primero, no nos podía dar una declaración, y segundo, no tenía conocimiento sobre los procesos que se siguen para poder llevar a cabo esta asignación de plazas. Entonces, bueno, pues esa fue la respuesta. Bueno, correcto. Esto se presentó el día de ayer en la Ciudad de México, bueno, el martes, el lunes, perdón, el lunes se presentó en la Ciudad de México, y vamos a ver qué reacciones hay de la Corte también al más alto nivel. Entendemos que los tribunales en cada uno, y los circuitos en cada uno de los estados, pues van a esperar a que desde la Corte les manden una línea o asuman una postura general. Carmen, pero no era cosa de dejarlo, y me parece muy bien que te hayas dado una vuelta. ¿Conocían el estudio, por lo menos? Cuando empezamos a platicarle, me dijo, bueno, pero eso salió hace como un año, ¿no? Y yo le dije, bueno, es que esto es nuevo. El de hace un año fue el del consejero. Nada se ha corregido y parece que todo ha empeorado. Ajá, y luego me dijo, bueno, al menos el otro nos colocaba en primer lugar, este ya nos manda al cuarto. Entonces, esa fue su reacción. De hecho, le mostramos la nota porque no tenía conocimiento de este estudio más reciente, se había quedado solamente con la revisión que se había hecho hace un año. Muy bien. Carmen, pues seguiremos atentos. Me dicen que el Poder Judicial del Estado no canta mal las rancheras, pero ese es otro tema. Este estudio se limita nada más al Poder Judicial Federal. Así es. Correcto. Así es, Arnoldo. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias, Arnoldo. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.